te va a la siguiente nota. Ah, vivita y coleando, me apasioné. Después del falso rumor sobre la muerte de Lorena Velázquez, que ya sé cómo estuvo porque ya le pregunté a Maxine, una delegada de la ANDA habló al servicio funerario, a pedir estos servicios funerarios para Lorena Velázquez. No es que Maxine lo inventó de la nada, para nada. Entonces, pues ahí vino la confusión porque falleció una actriz llamada Eleonora Velázquez Venegas. Pero la delegada se confundió y pidió los servicios funerarios para Lorena Velázquez. ¿Y la delegada qué anda arreglando para cuando se mueva Lorena o qué? No, ella estaba pidiendo para Eleonora, que falleció, pero se equivocó en el nombre y de ahí vino la confusión. No crean que te digo, se inventa de la nada. Fue un error y todo, pero bueno, ya quedó arreglado. Maxine es una periodista con una enorme credibilidad. Sí, y muy seria. Y obvio no lo hizo más que porque así lo pensó. Pero bueno, alboroto en redes sociales, está vivita y coleando. Vean. Luego de que circulara la noticia de la muerte de Lorena Velázquez, platicamos con la propia actriz, quien nos habló del trago amargo que le hizo pasar este falso rumor. Fíjate que la más asustada fui yo porque me habló una amiga y me dice, oye, Lore, ¿qué te moriste? Le dije, no, hombre, no, amores, estoy viendo la vida de Edith González. Luego háblame en una hora. Y me dice, Lore, ¿en serio que te moriste? Le dije, palabra, ¿quién te dijo? Y ya me empezaron a contar todo el mundo. Y la verdad, sí te choqueaste. Y dices, ay, no estaré soñando. Y te empiezo a pellizcar y te vas al espejo. No, no voy a hacer. Aunque se dijo afortunada de que todo haya quedado en un susto, espera que sea la última vez, ya que los más perjudicados resultaron ser sus seres queridos. Estoy feliz, de veras. Nada más que ojalá y no vuelva a pasar porque, sabes, bendito el cielo, estábamos mi hijo y yo. Si ha estado nada más mi hijo y yo no he estado, pues me lo matan de susto, ¿no? Pero vino y me dijo, caray, p***, ma, que estás muerta. Le dije, pues, muerta de risa. ¿Por qué? Me dice, no, dicen que de veras te moriste. Le dije, palabra. Ay, qué cosa me inventan cada cosa el año antepasado, ¿verdad, Omar? Que me inventaron que estaba yo embarazada. Hablando de familia, la actriz no reveló si a raíz de este acontecimiento ya tiene preparado su testamento. Pues, mi vida, yo tengo un hijo y todo va a ser para él. Y ya lo sabemos y tiene testamento y tiene mi palabra de honor, ¿no? Que es lo que nos vale. Entonces, sabes, ¿qué me preocupo? Hasta me vestí de fiesta para ustedes. No crean que todo el tiempo me pongo lentejuelas. ¿Señora? Sí, cuando la siento como que renací, ¿no? De que hay que armar fiesta. Sin embargo, la reina del cine fantástico nos confesó cuál es aquel pendiente que le gustaría realizar antes de su muerte. Lo que quisiera es que alguien me presentara un novio así, ponchado. ¿Le gustaría, entonces, una de las cosas pendientes, volver a encontrar el amor? Ay, claro, uno siempre piensa en el amor. No es que uno sea cachonda, pero es bueno. Soy Olga Chavarría y continúo en Sale el Sol. Lorena es un verdadero agasajo de mujer, chistosa, simpática, ocurrente, dicharachera, agradable. Me gustó que quiere un hombre fuerte a su lado, así musculoso. Claro. Está bien, pero dice, no es que sea cachonda, pero pues no está de más. Oye, a ver, pues sí, es su estilo, hay quienes les gustan gorditos, espero, hay quienes les gustan flaquitos, chaparritos, otros altos, otros ponchados, a Lorena le gustan ponchados. Y estaba viendo la vida de Edith González. ¿En dónde o cómo? No lo sé. Ah, es que dijo, estaba viendo la vida de Edith González. En YouTube, seguramente, en alguna entrevista mía, quizá. Ah, ¿puede ser? Del minuto, quizá, pero, este... Ella fue, se casó con el hermano de Edith González, últimamente. Sí, sí, sí. Hace algunos años. Pero ya no está con la noche. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Televisión.